¿Cómo era vivir como rico en la antigua Roma? ¿Qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo? Se dice que el emperador Helio Gábalo, quien ascendió al trono cuando era adolescente, dio alguna vez un famoso festín con diversos platillos bastante exóticos, patas de camello, cerebro de avestruces, hasta anguilas que eran alimentadas con los esclavos cristianos. Pero la locura mayor la cometió el emperador, quien habría comido en una vajilla de oro, en la cual mezcló oro y perlas en su platillo de arroz con habichuelas. ¿Te has preguntado cómo era alguien rico en el año 1000 a.C., y en el año 1 d.C., y en el año 1000 d.C.? ¿Qué personaje en la antigua Roma se le podría considerar el hombre más rico en toda la historia? ¿Cómo era vivir como clase alta en la antigua Roma? ¿Cómo demostraban su riqueza? ¿Cómo era la rutina de un romano privilegiado? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. El romano más rico Considerado uno de los hombres más ricos de la historia, cuando hablamos de riqueza en la Roma antigua, no podemos evitar hablar de Marco Licinio Crasso, un general y político romano que vivió entre los años 115 y 53 a.C. Al igual que los mega ricos de hoy en día, Crasso diversificó sus activos en una variedad de carteras. Estas incluían minas de plata, esclavos, esfuerzos políticos, y por supuesto, bienes raíces. 2. Acumuló su fortuna principalmente con propiedades La estrategia principal para lograr su fortuna tuvo que ver con la situación sociopolítica en la que se encontraba Roma durante la República Tardía. Crasso adquirió propiedades de alta calidad cuando el dictador Silla vendió las propiedades de sus rivales fallecidos y adquirió propiedades de baja calidad cuando compró sistemáticamente instalaciones dañadas por incendios a precios extremadamente bajos. Reparó estas propiedades con facilidad usando sus esclavos y al menos 500 arquitectos y constructores. A través de este proceso de comprar y reparar instalaciones dañadas, la mayor parte de Roma llegó a estar en su posesión, afirman los testimonios del historiador Plutarco. 3. ¿Realmente fue el hombre más rico de la historia? De acuerdo con los reportes del historiador Plutarco, Crasso tenía una fortuna que ascendía alrededor de 7,100 talentos, una cifra aproximadamente igual a todos los ingresos anuales de Roma. La capacidad de acumular tanta riqueza durante esta época de la historia no era una hazaña pequeña, de allí que la figura de Crasso se convirtiera en un mito a lo largo de la historia. Su fortuna fue tan grande que se estima que en algún momento fue el dueño de un tercio de los territorios romanos. 4. ¿Usaban muchos anillos? El accesorio más popular en Roma fueron los anillos. Originalmente se usaban en un solo dedo, el anular, pero con el tiempo se acostumbraron a usar anillos también en el dedo índice, también en el meñique. 5. ¿Cómo era alguien rico en el año 1000 a.C. y en el año 1 d.C. y en el año 1000 d.C.? El historiador Peter B. Tocchin, quien trabaja con modelos matemáticos, señala que la riqueza personal en las distintas sociedades tiene una evolución más cíclica que lineal. Por eso, millonarios de distintas épocas pueden tener vidas, costumbres y actividades similares, más allá de los detalles específicos de cada época. Excavaciones arqueológicas sugieren que los grupos cazadores y recolectores antiguos tenían organizaciones sociales relativamente igualitarias antes de las civilizaciones complejas que se instauraron después de la Revolución Agrícola. Investigadores de la Universidad de Durham encontraron, sin embargo, que las desigualdades comenzaron a ampliarse cuando inició el proceso de transición entre el periodo neolítico y la Era de Hierro entre los años 1200 y 900 a.C. En cuanto empezaron a crearse ciudades más grandes, las diferencias se hicieron notorias. Los investigadores encontraron una correlación positiva entre el tamaño de las viviendas y la riqueza. También encontraron que el tamaño de una casa podía revelar el estatus socioeconómico, la influencia política e incluso la salud de una familia en la Edad de Hierro. Otros ejemplos son la forma en cómo honraban la muerte, la cultura Hallstatt, que existió en el territorio actual de Australia en el año 1000 a.C., enterraba a los muertos con bienes de lujo, con vasijas de bronce y seda importada de Oriente. En la antigua Creta, las mujeres adineradas eran enterradas con perfumes, joyerías de bronce o plata, mientras que sus esposos eran enterrados con espadas y lanzas. Esos tesoros eran muy raros para la población común. Mucho más exclusivo era poder ser enterrado con ellos. El análisis arqueológico en varios sitios afectados por la erupción del volcán Vesuvio en Pompeya demuestra la desigualdad en la antigua Roma, la cual se profundizó en la medida en que avanzó la tecnología en el Imperio Romano. En Pompeya, las viviendas de los ricos eran domos. En promedio, tenían unos 3.000 metros cuadrados, lo cual incluía diversas habitaciones, salas, cuartos para los sirvientes, jardines y decoraciones artísticas y, por supuesto, muchas tierras agrícolas. Otra de las señales claves que demostraban riqueza era el acceso al agua en tuberías, incluso en piscinas. En Pompeya, existía un largo sistema de acueductos que alimentaban las fuentes públicas. Si había acceso al sistema desde dentro de una vivienda, sin duda era una persona adinerada. También los banquetes, las multitudinarias fiestas con espectáculos y presentaciones, eran símbolos clave de la riqueza. Número 7. Los ricos señores feudales del año 1000 después de Cristo. En ese año, cuando ya se había establecido el Sacro Imperio Romano como el principal poder de Europa, la sociedad era feudal y los nobles obtenían tierras a cambio de pagar impuestos y servir militarmente al emperador. Los lujos en esta época se reflejaban de forma similar. Acceso a buena comida, arte, enormes y ostentosos castillos y mansiones. Además, cumplían importantes roles políticos y en la iglesia. Número 8. Algunos lujos en los banquetes romanos. Sofás de plata. Usar vino en lugar de agua para lavarse las manos. Hay muchas y diversas demostraciones de riqueza y lujos que ostentaban los romanos durante sus banquetes. Entre otros ejemplos, hay registros de cenas que podían incluir hasta 22 platillos distintos. En un caso, se sirvieron 7,000 aves distintas para comer. Los banquetes fueron algunas de las primeras demostraciones de la decadencia romana. Número 9. Los romanos podían pertenecer a varias clases sociales. La sociedad de la Roma Antigua tenía diversas jerarquías. El problema es que las distintas clases, a veces, eran similares. Una misma persona podía tener una posición social para una jerarquía social, pero un nivel más bajo en otra jerarquía. La sociedad romana era compleja. Las personas nacidas en Roma durante el periodo de la República tenían distintos estatus, usualmente definidos por factores como su ascendencia, si eran plebeyos o patricios, es decir, de la clase acomodada, su rango en el censo, que se definía con base en su riqueza o privilegio político, el género, si era o no ciudadano de Roma, entre otros factores. En líneas generales, los rangos militares y de los senadores eran superiores a la población común. Número 10. Los patricios, la clase alta romana. Como en la actualidad, la mayoría de la riqueza de Roma se concentraba en un porcentaje pequeño de la población. En este caso, era un grupo muy reducido de familias. A esta minoría adinerada se le conocía como patricios, su estatus social era superior y la división con los plebeyos, la clase baja, era hereditaria. Sólo quienes nacían en familias patricias podían ser de esta clase. Número 11. Los patricios no era la única clase adinerada. La división entre patricios y plebeyos era, principalmente, de estatus social, especialmente a mediados y finales del periodo de la República Romana. Había familias plebeyas que lograban acumular suficiente riqueza y dinero a niveles similares a los patricios. Desde el año 44 antes de Cristo se incorporaron senadores de origen plebeyo. Eran estos quienes, con frecuencia, alcanzaban la riqueza de los patricios. Sin embargo, ningún monto de dinero podía comprar su cambio de clase social, al menos hasta el segundo siglo antes de Cristo, cuando comenzó un proceso de unificación social que borró casi todas las distinciones entre ambas clases. Número 12. Servir en el ejército era un privilegio económico. El servicio militar era otro de los aspectos que planteaba división social en Roma. La población estaba también dividida con base en sus propiedades. De hecho, en la República Romana la inclusión en el Senado también se basaba en la propiedad. Solamente los romanos con capacidad de pagar su propia armadura tenían permiso de incorporarse al servicio en el ejército, usualmente integrado tanto por patricios como por plebeyos. Este era el único requisito. Si se podía pagar la armadura, estaba apto para ser soldado. A partir de allí, se podía tener un estatus más alto dependiendo de lo que pudiera pagar, si la armadura era parcial o completa, si podía comprar una o varias armas, si era capaz de costear un caballo. 13. Los sectores más privilegiados. En esta división social romana, las clases altas eran entonces los ciudadanos que cumplieran alguno de estos roles, propietarios de tierras, oficiales militares, oficiales de gobierno, soldados propietarios, similares a lo que serían después, los caballeros medievales. En conjunto, todos estos grupos aglutinaban alrededor del 1% de la población. Número 14. Los romanos ricos tenían diversas propiedades. Y no solo en territorio, los romanos ricos tenían tierras, casas, pero también ganado y esclavos. Una de las formas más fáciles para reconocerlos era su ropa, pues era mucho más lujosa y delicada. Las grandes fortunas bajo el imperio se dividieron en dos clases generales, las fundadas en el comercio y las fundadas en la tierra, explica el historiador William Stearns Davies. Número 15. Los niveles de riqueza eran muy altos. ¿Cómo medir la riqueza de un romano antiguo? Te pondremos un ejemplo, contado por el escritor romano Plinio el Viejo, quien describe lo siguiente en fortuna de un rico romano. En el consulado de Gaius Asinius Gaius y Gaius Marcius Sensorinus, año 8 a.C., el sexto día antes de las calendas de febrero, Cayo Cecilio Claudio Isidoro declaró en su testamento que, aunque había sufrido grandes pérdidas debido a las guerras civiles, aún podía dejar en herencia 4,116 esclavos, 3,600 yuntas de huelles, 257,000 cabezas de ganado de otros tipos, además de 60 millones de cestercios en dinero en efectivo. En su funeral ordenó gastar 1,100,000 cestercios. Número 16. Las mujeres usaban costosos atuendos. Las romanas aristócratas llevaban un estilo de vida bastante cómodo que se expresa como en la actualidad en su apariencia y ropa. Por ejemplo, las romanas ricas usaban ropajes muy caros y penaban su cabello con moños elaborados que parecían panales de abejas. Como las mujeres no trabajaban ni decidían en sus hogares, pero tenían sirvientes, podían disfrutar de mucho tiempo libre, pasaban los días apostando, disfrutando del teatro y haciendo compras. En casos extremos había lujos increíbles. Por ejemplo, se dice que Cleopatra y Marco Antonio comían perlas. También una historia señala que una mujer Patricia regaló un brazalete con joyas a una anguila. Número 17. Los hombres ricos tenían sirvientas mujeres. Si bien las mujeres patrizas tenían privilegios, las plebeyas solían ser sirvientes de los hombres ricos, un fresco conservado en Pompeya retrata a un hombre de las clases altas siendo atendido y acariciado por tres mujeres semidesnudas. Número 18. ¿Cómo funcionaba el dinero en la antigua Roma? En Roma, el dinero era básicamente monedas de distintos tipos, tal como ahora usamos principalmente billetes, tarjetas o pagos desde teléfonos. En la antigua Roma, las monedas eran la forma de pagar servicios y transacciones diarias entre la población. El sistema de monedas romano incluía varios tipos. Los principales eran el denario, el aureo y el cestercio. Número 19. Las monedas tenían valores variables. El denario era la moneda principal y más común, pues representaba el valor del trabajo de un día. Se podría decir que era el salario mínimo en Roma. El aureo valía 25 veces lo que un denario. Era una moneda no cotidiana, habitual solo para los ricos y se usaba solo para la compra de lujos o pagos muy costosos, como carrozas o incluso sobornos. El cestercio valía un cuarto de denario, mucho menos valioso y más común. Podríamos decir que cumplía una función similar al billete de un dólar en la actualidad. El tema es que el valor de estas monedas era relativo. En general, el valor de cada moneda dependía de su peso y la pureza del metal con que fueron creadas. Por eso, el valor de las monedas podía subir o bajar, como si se tratara de acciones en el mercado de valores. 20. Las monedas tenían a los más privilegiados. Además de tener un valor económico evidente, las monedas servían como expresión de poder de las clases dominantes. Y es que hombres como Julio César o el emperador Augusto, el primero de los emperadores romanos, tenían su rostro tallado en cada moneda. Antes de César, solo los dioses eran representados en el dinero, pero fue Augusto quien elevó esta costumbre. Durante su periodo, las monedas no solo tenían la cara del emperador, sino varios símbolos de su reinado. Por ejemplo, el templo que mandó a construir para celebrar después de la victoria que logró ante los asesinos de Julio César. Esa costumbre de usar rostros destacados en las monedas, como notarás, sigue vigente hasta nuestros días. 21. Los nobles no se dedicaban a cualquier actividad. Los nobles heredaron algunas de las nociones aristocráticas de los patricios. Estas limitaban sus actividades comerciales y tenían mucho que ver con la corrupción de la vida pública en el último siglo de la República Romana. Los hombres de esa posición se consideraban por encima de todo tipo de trabajo, manual o intelectual, con el fin de obtener ganancias. La agricultura era la única actividad libre de asociaciones degradantes, la política estatal y la guerra eran las únicas carreras adecuadas para esta clase social. 22. Usaban joyas para demostrar su riqueza. Plinio el Viejo describe en sus obras la gran importancia que los romanos le otorgaban a la imagen personal. Demostrar riqueza mediante joyas y otros atuendos era una costumbre frecuente. 23. La riqueza también se notaba en las mansiones. Alrededor del año 90 después de Cristo, un poeta romano describió una hermosa villa, propiedad de uno de sus amigos en Nápoles. De acuerdo con sus versos, la mansión se podía considerar bastante lujosa y, sin embargo, no era muy distinta a otras de la época. 24. La rutina de un romano privilegiado. En la obra La vida de un caballero romano refinado, Plinio el Joven describe la rutina básica de un hombre de esta clase. Por la mañana permanece en su lecho. A la segunda hora, pide sus zapatos y camina tres millas, ejercitando tanto su mente como su cuerpo. Si tiene amigos con él, el tiempo se pasa conversando sobre los temas más nobles. De lo contrario, se lee en voz alta un libro, y a veces esto hace o incluso cuando sus amigos están presentes, pero nunca de una manera que los aburra. Luego se sienta y prefiere seguir conversando. Después entra en su carruaje, llevando consigo ya sea a su esposa, que es una dama ejemplar, o a uno de sus amigos. Como se puede observar, tenía mucho tiempo libre y pocas ocupaciones. Número 25. También se dedicaban a la escritura. La escritura era también una actividad típica de los romanos ricos, que tenían tiempo y disposición para aprender y escribir de su propia mano. Después de cabalgar, se retira a su habitación con su pluma, pues compone, tanto en latín como en griego, las letras más eruditas. Tienen una gracia maravillosa, una dulzura maravillosa y un humor maravilloso. La castidad del escritor realza su encanto. Agrega Plinio, el joven. Número 26. Tenían entretenimiento en sus cenas. De acuerdo con el recuento de Plinio, el joven, era casual que los romanos ricos tuvieran sirvientes que se encargaban de cocinar y servir la cena. Era común que una serie de actores de comedia se presentaran durante la cena para entretener a los asistentes. Las cenas podían extenderse por un tiempo largo, hasta la noche. Por eso era importante el humor, pues esto distraía a los comensales. Número 27. El buen estilo de vida alargaba su vejez. Si bien durante la antigua Roma la expectativa de vida era considerable más baja que en la actualidad, Plinio el joven afirma en sus textos que los caballeros finos romanos solían alcanzar la vejez con mucha mejor salud que el resto. Su oído y vista se mantenían bien, al igual que sus reflejos y músculos. El único síntoma de su edad es su sabiduría, afirma. Número 28. Los banquetes eran importantes rituales sociales. Katherine Raff, quien trabaja en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, explica en el sitio web del museo que los romanos tenían. Tipos específicos de reuniones, como el epulum, banquete público, la cena comida, generalmente comida a media tarde, y la comisatiao, fiesta de bebida. Los banquetes públicos, como las festividades cívicas, ofrecidas a todos los habitantes de una ciudad, a menudo acomodaban a un gran número de comensales. En contraste, las cenas que tenían lugar en residencias eran asuntos más privados, en los que el anfitrión entretenía un pequeño grupo de amigos, familiares, socios y clientes. Las fuentes literarias romanas describen los banquetes privados de élite como una especie de festín para los sentidos, durante los cuales el anfitrión se esforzaba por impresionar a sus invitados con manjares extravagantes, utensilios lujosos y diversas formas de entretenimiento, afirma. Número 29. La comida también se usaba como espectáculo. Una cena romana adecuada tenía tres platos, los aperitivos, gustatio, el plato principal, mensae, primae, y el postre, mensae, secundae. La comida y la bebida que se servían tenía la intención no solo de saciar a los invitados, sino también de añadir un elemento de espectáculo a la ocasión. Los productos exóticos, especialmente los de animales salvajes, aves y pescado, eran apreciados en las fiestas de élite, debido a que eran raros, difíciles de obtener y por eso eran muy costosos, lo cual reflejaba la opulencia del anfitrión. Comidas populares pero costosas incluían faizán, mirlo u otras aves cantoras, ostras crudas, langosta, mariscos, venado, jabalí y pavo real. Alimentos prohibidos por leyes suntuarias, como aves engordadas y ubres de cerda, se consumían abiertamente en las fiestas más exclusivas. Además, se inventaron recetas elaboradas, una obra literaria que ha sobrevivido, conocida como Apicio, es una compilación romana tardía de recetas de cocina. Estas a menudo requerían no solo ingredientes caros y métodos de preparación, sino también formas de presentación elaboradas, incluso dramáticas. Número 30. La caridad era casi obligatoria en la Antigua Roma. Las buenas acciones y la caridad eran prácticas comunes y casi obligatorias entre los romanos adinerados. La idea parecía ser que si tenías una carrera pública exitosa y te beneficiabas de ella, devolvías parte de ello a tu comunidad. A veces, las personas que la practicaban lo hacían mientras estaban vivas, en parte para ayudar a sus hijos. Esto era también una forma de demostrar las riquezas. La caridad podía verse en distintos actos, desde generosidad hacia otras personas o donando para la construcción de templos, anfiteatros, de edificaciones de la ciudad, entre otros. Si bien hay grandes diferencias de tiempo, tecnología y estilo de vida, es evidente que las formas en que se expresa la riqueza y se disfrutan los lujos son muy similares en distintos periodos históricos. La ostentación de dinero mediante bienes, propiedades, joyas, atuendos y alimentos exóticos siguen siendo símbolos fundamentales de la riqueza en la actualidad. No debería sorprendernos entonces encontrar tantas coincidencias con la civilización romana, la cultura que dio base a toda nuestra estructura y tradición occidental. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 30 datos de cómo era vivir como rico en la antigua Roma. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Gracias. 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 Gracias.